En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7777. Un total de 26 jóvenes egresados de diferentes licenciaturas culminó el Diplomado para Innovación y Desarrollo de Negocios que ofreció la Universidad de Morelia para complementar la formación de futuros emprendedores. Bueno, el Diplomado de Innovación y Desarrollo de Negocios tuvo como objetivo formar profesionales dedicados a la innovación de negocios, pero también al emprendimiento de negocios de base tecnológica y de base tradicional mediante el uso de tecnología y mediante la implementación de metodologías disruptivas, de metodologías ágiles para la labor. El Diplomado inició en marzo y concluyó este 10 de agosto con estudiantes de periodismo, tecnologías de la información, nutrición, negocios, medios interactivos de la UDEM y el Instituto Tecnológico de Morelia. No hay un perfil específico de tal carrera que simplemente que tengan una idea de emprender o de negocio o que tengan ya un negocio funcionando. El coordinador del Diplomado Innovación y Desarrollo de Negocios, Arturo Ramírez, destacó que el principal obstáculo para convertir una idea en una empresa es el temor y la ignorancia de los procesos. Todos alguna vez o siempre generamos ideas o tenemos una idea en la cabeza, pero no nos animamos a sacarla, a expresarla, a picharla, como decimos acá en la metodología Lean Startup. La idea es esa, de que los chavos cada vez se atrevan más a sacar esas ideas y no solo quede ahí, sino que se atrevan a hacerlas, vayan más allá y las empiecen a validar. Estudiantes del Diplomado refirieron que la calidad de las instituciones que brindan opciones de educación continua es esencial. Aprendí muchísimas cosas, mis profesores fueron lo máximo y me encantó mucho la parte de negocios y tecnologías. Destacaron que los proyectos no solo se ciñen a una metodología, sino que alcanzan la madurez para ser viables. Lo que trata este diplomado es de aterrizarlas, no que nada más quede una idea, sino llevarlas a cabo, aterrizarlas. Entonces, nos dio toda esta parte para llevar a cabo nuestros proyectos y si son viables. Universidades de Michoacán transitan sus modelos educativos de formación de empleados a formación de empleadores. Se intenta con ello abatir el desempleo, la inactividad económica y la saturación de espacios laborales en unas pocas carreras tradicionalmente aceptadas y hoy rebasada la demanda por la oferta. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.